hola soy Pachul y he subido un nuevo video en el que hago un fanart de Undyne y eso y como me da flojera hacer un libreto y grabar el audio saben que vamos a ponerle el video con una musiquita bien perdona apoco no carnal bueno adiós y ah yo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.